Miren, no todo puede ser críticas al gobierno de turno. El pasado fin de semana en la zona de Dajabón, justamente frente a la toma del canal de la Vigía, eso es, en el río Dajabón, en el río Masacre, allá en la frontera, entre las ciudades de Dajabón, del lado dominicano, igualmente del lado haitiano, el candidato presidencial, que se llama Roque Espaillat, apodado El Cobrador, fue detenido por autoridades fronterizas porque supuestamente intentó introducirse, intentó caminar en una zona donde, de acuerdo a las autoridades de la frontera, no estamos claros si del CESFRONT o de migración, aparentemente CESFRONT, porque se veía personal uniformado del ejército, impidieron que dicho candidato presidencial, que a mí no me simpatiza para nada desde el punto de vista político por ser un neotrujillista, un brincador y un oportunista, pero esto no significa que como dominicano no tenga los derechos, ya que él ha cumplido con lo que establece la ley para ser candidato presidencial, pero más que eso es un dominicano en pleno uso de sus facultades, tiene todas las facultades para transitar por República Dominicana, ahora bien, que se convierta en un provocador, eso es algo distinto, no podemos nosotros tampoco estar constantemente provocando a las autoridades, y mucho menos en una zona de conflicto, eso por un lado, oiga bien, eso por un lado, pero tanto Roque Espaillat, el cobrador, como cualquier otro dominicano, tiene derecho al libre tránsito, tal y como está establecido por nuestra Constitución, que posiblemente sea el detonante del disgusto, no solamente que se lo hayan llevado detenido, que lo montaran en la cama de una camioneta, se iban a llevar preso incluso también, ahí pudimos ver en las imágenes al mayor general retirado, una persona que también ha estado en la vida política y que ha sido un opositor de todo lo que él considera mal hecho, hablo del general Percival, oígalo bien, y cuando aparentemente uno de los soldados se da cuenta de quien se trataba, se escucha como, de forma prácticamente desesperada, ¡Ey, ey! Ese no, ese es un general. Pero, amén, el asunto es, el verdadero detonante de tanto disgusto es que hay gráficas, hay imágenes que nosotros hemos recibido, donde se muestra claramente que en la zona a donde le explicaron, le dijeron al candidato presidencial este, al cobrador, a Roque Espaillat, que no podía transitar por esa zona, se ve claramente como si permiten que haitianos, no está establecido, sí, documentados o indocumentados, pero aparentemente una zona del lado dominicano, le prohibieron a Roque Espaillat transitar, pero sí permitieron que haitianos transitaran. Esto lo deja a usted, señor presidente, muy mal parado, pero no solamente a usted, usted no puede estar al tanto de todo, usted no puede estar al frente de todas las situaciones que ocurran en la República Dominicana. Ahora, tenemos un ministerio de defensa, tenemos un ejército, tenemos personal del CESFRONT, tenemos un director de migración, así que si el señor presidente va a tener que estar atendiendo a todas las personas que se acerquen a la frontera, entonces hay que revisar el costo que tienen esos puestos de los militares y la dirección de migración para que tenga el presidente que está resolviendo todo. Tienen que tener muy claro lo que se puede y lo que no se puede. Y los candidatos, los políticos, muchas veces buscando situaciones provocadoras para hacerse las víctimas y convertirse en noticia, también, bueno, pues causan situaciones o provocan situaciones como esta. Pero hasta donde está establecido por constitución, tenemos el libre tránsito, pero más aún, como es posible que los guardias o los militares de la República Dominicana sí permitieran el tránsito libre, abierto, sin restricciones de personas, evidentemente, haitianos y que quisieran inventar con Roque Espaillat. Eso por un lado. Pero hablamos o hablemos de institucionalidad, señor presidente. Y de esto me aparto absolutamente de lo político. No todo puede ser político. Y del mismo modo, no todo puede ser culpa solamente de un gobierno. Bueno, si hemos heredado problemáticas, tenemos que comprenderlo, pero no podemos permitir que quienes nos prometieron un cambio cometan los mismos errores o peores errores que las autoridades anteriores. Pero mantener a Miguel Seara Hatton al frente del Ministerio de Medio Ambiente es algo verdaderamente inaceptable y que a usted, señor presidente, le saldrá muy caro. Tendrá un costo político. Dije que no quería mezclar la política, pero por la naturaleza intrínseca del tema, eso es inevitable. ¿Cómo es posible que se permitiese el asesinato, aparente asesinato, que tiene que estar establecido lógicamente por la justicia, por las autoridades, las investigaciones de la Procuraduría General de la República, que ha enviado una comisión a la zona de Tireo, donde un agricultor, Francisco Ortiz, aparentemente fue asesinado por desaprensivos que violaban la Ley 6400 de Medio Ambiente? Eso no es algo nuevo. Tireo se había alertado, se había pedido, se había exigido que las autoridades locales, las autoridades provinciales en el caso de La Vega y las autoridades nacionales impidieran este delito que venía repitiéndose en Tireo. Ahí está la muerte de este señor, un pleno, un dedicado frontal defensor del medio ambiente, asesinado por impedir o tratar de impedir que se extrajera arena de la zona del río Tireo. No aguanta más en el cargo. Problemas en la frontera, problemas en los bosques, problemas en los haitices, problemas en la loma de los Siete Picos, problemas en todos los lados. Y usted mantiene a la fuerza al imbécil que recibe el nombre o responde al nombre de Miguel Seara Hatton, que ha admitido en más de una ocasión no estar en capacidad del cargo. No, señor presidente. ¿Cuántas vidas más va a tener que costar el usted querer darse el lujo de tener a Miguel Seara Hatton porque a usted se le pegue la gana? No, señor presidente. Van a desaparecer las dunas de Maní y todavía Miguel Seara Hatton no ha sido destituido del cargo de ministro de medio ambiente. Esperemos que no sea necesario ir a las calles, que no sea necesario que la población se aposte frente al ministerio de medio ambiente a exigir y realizar una vigilia interminable y que los ciudadanos tengan que apostarse, como acabo de decir, frente al ministerio de medio ambiente hasta que usted decida destituir a Miguel Seara Hatton, que nosotros entendemos, por no haber atendido a tiempo esta situación, esta denuncia en Tireo, si fuese un familiar nuestro, como dije al mediodía en mi programa, dígame usted, entiendo que debe ser sometido penalmente por posible culpabilidad o implicaciones en ese asesinato, precisamente por no hacer su trabajo. Eso debe estudiarlo, lógicamente, la familia, los dolientes y debe estudiarlo el propio ministerio público si ha de hacer una labor verdaderamente independiente y apegada a las leyes para que caiga quien tenga que caer y este tipo de situaciones no sigan empañando su gestión en la presidencia de la República, señor presidente Luis Sabinadero. Ojalá que entiendan que definitivamente no podemos continuar por este camino tan incierto que cada día está empañando más y más la vida en República Dominicana. A ustedes, amables televidentes, como siempre, les agradezco su sintonía y les invito a suscribirse, si lo desea, a nuestros canales de YouTube, Luna TV Canal 53, Luna TV En Vivo y Luna TV RD. También, si desea marcar la campanita de cada uno, recibirá notificación de cada nueva emisión o cada nueva publicación. Gracias.